¿Qué es el Departamento de Recreación y Deporte? Felicidad a todas las plazas en Puerto Rico que tanta falta hace. Hace falta comida, hace falta luz, hace falta agua, pero hace falta alegría. ¿Qué ha parecido sobre todo los niños de experiencia de lo que fue el paso del huracán María? Pero también como poco a poco, ¿verdad? Tienen que ir en sintonía con la nueva realidad de Puerto Rico. Ese Remy, la parte humana, ese Remy el payaso, ese Remy el artista. Yo le dije ayer a un amigo suave que la risa es pintada. Hemos visto mucho sufrimiento, pero hemos visto una capacidad de que los niños y las niñas se levantan por sí solos. Hemos visto niños corriendo a través de bicicleta, jugando balonceto, jugando patineta, haciendo juegos de mesa que antes no se veía. El niño ha superado esto más rápido que el adulto. Más rápido que el adulto. Vamos a los sitios donde la gente lo perdió todo y tú ves los niños. Remy, te veo por el canal 6. Remy, los veo contentos, los veo felices, porque el niño tiene una capacidad de superación que muchas veces nosotros no tenemos. ¿Y cómo entonces los niños retoman y los jóvenes en la plaza pública, que en aquellos tiempos era el punto de encuentro? Eran puntos de encuentro. Las plazas últimamente lo que son es que no se ve nada y hemos vuelto a revivir las plazas. Hay que volver para las plazas, mi gente. Hay que volver a hablar, hay que volver a jugar, hay que volver a divertirse. Hay que volver a comunicarnos como pueblo y eso es lo que nos dejó María. Vamos a hablar con el Herrero, que él está a cargo del director del programa de deportes urbano. Este es un esfuerzo que no tan solo es del secretario de Recreación y Deportes, sino también de pasados secretarios. ¿Qué deportes hoy aquí se están practicando? Mira, aquí tenemos el deporte de softball, tenemos voleibol, tenemos baloncesto, soccer, tenemos juegos recreativos, pasivos, en fin, un sinnúmero de deportes donde los niños y jóvenes pueden disfrutar y que estén trabajando en el área de su predilección como tal. También la música, jóvenes de diferentes escuelas que aquí están demostrando su talento, allá los vemos hasta bailando. Sí, es una algarabía que es digno de admirar. El secretario con esta iniciativa lo que busca es fomentar, sacar a los muchachos del ocio de que estén pensando en el lamentable suceso del huracán María Irma. Muchos de los niños que estamos aquí han dicho, mira, perdí mi casa, estoy en un refugio todavía, pero están aquí compartiendo y viviendo un rato de alegría. Imagínense cuando esos jóvenes ven a Oven Pérez y ven aquí a Alexis Colón, baloncelista, joven destacado en el mundo de los deportes, no arreglen su cámara ni su televisor, la estatura es evidente. Bueno, ¿qué te ha parecido ese intercambio con estos muchachos aquí? Una actividad muy buena, dentro de tanto sufrimiento y tanto dolor, necesidad, aquí aportando el granito de arena que hace falta para traer felicidad a estos muchachos y a este pueblo. Y cuando llega uno de estos niños que ven su figura y logran hacer un canasto de dos, ¿verdad? ¿Qué eso significa para ellos? Eso significa amor, a los muchachos les gusta mucho el baloncesto, siempre que, por lo menos los niños chiquitos que meten un canasto se emocionan, me entiendo. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa del Departamento de Recreación y Deportes, en donde inclusive está contando con figuras como ustedes para que se conviertan en un ejemplo de nuestros niños y jóvenes, pero también para que levanten el ánimo? Es un paso muy bueno sobre el DRD, una iniciativa muy importante porque dentro de toda la situación están llevando alegría a los pueblos y felicidad, es lo más importante ahora mismo. ¿Esto qué? ¿Es un tiro de dos o canasto de tres? Canasto de tres. Bueno, ahí está toda la información. ¿Cuántos municipios ya han visitado y cuántos faltan por visitar? Mira, ya visitamos, comenzamos en Tua Baja, la semana pasada estuve en Loíza, hoy estamos en Florida. El próximo viernes vamos a estar en el municipio de Dorado, Iguánica y después Dorado. Bueno, muchas de las actividades que aún esperan y de verdad que es evidente, la alegría sobre todo en los rostros de los niños y jóvenes, porque algunos niños pues están en las escuelas, hay veces que no tienen el día completo por las circunstancias que se han pasado, pero también hemos visto aquellos adultos jóvenes que están en las mesas de domino jugando. Sí, es digno de admirar y se gozan como si fuera un torneo de envergadura y algunos hasta se molestan cuando pierden y quieren permanecer jugando y están teniendo un rato de alegría y esparcimiento. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Ejemplo de Juventud y por darles su tiempo para estar en diferentes plazas públicas, no en las canchas, las plazas públicas que se han convertido en canchas abiertas para todo el pueblo de Puerto Rico. Hemos estado en el municipio de Florida como parte de DRD con Puerto Rico, Axel Peña y Félix Alemán para Noticias 24-7.